Para más de un país que plantea nuevos retos en materia de convivencia y seguridad para la conciliación de los intereses nacionales, por esto el Servicio Nacional de Fronteras asume hoy con esta ceremonia el nuevo concepto y se transforma para orientar las directrices del excelentísimo señor Presidente de la República a fortalecer la confianza social y garantizar la convivencia de todos los habitantes de nuestro territorio. Consciente de este gran reto, hemos puesto en marcha el proceso de renovación y transformación institucional en manos del que hoy, que estoy relevando, el Comisionado Frikan Ayer a quien agradezco todo el esfuerzo y el empeño, sus días de sacrificio por ver este proceso de renovación y transformación, verlo arrancar. El propósito de este proceso es consolidar un servicio de seguridad más humanitario, más próximo al ciudadano, íntegro, disciplinado, interagencial, innovador, efectivo, más participativo. En este proceso se han cumplido hasta hoy su fase de formulación. Ahora nos corresponde a nosotros avanzar en la fase de implementación y desarrollo. Los hombres y mujeres del Senafrón aceptamos el compromiso de desarrollarlos sobre una innovadora metodología de trabajo, la integración de una visión constructivista y participativa de los funcionarios, los profesionales, la comunidad y los diferentes miembros de la agencia de hacer cumplir el EMA. Deseamos desarrollar un trabajo dentro de un sistema operativo atuado, haciendo uso de buenas prácticas en primera instancia. Con la puesta en marcha de este plan de renovación y transformación institucional, el Senafrón debe avanzar en el desarrollo de las líneas estratégicas definidas por nuestro señor Presidente de la República para la orientación de este proceso de cambio y de mejoramiento continuo en favor y con valor agregado a la comunidad. Fortaleceremos el servicio de policía para el ciudadano en las calles. Es nuestra prioridad adoptar la educación policial al nuevo contexto progreso. Necesitamos fortalecer la seguridad rural y trabajaremos en ese sentido para fortalecer los resultados operacionales. Actuar con mayor contundencia contra el crimen organizado, en franca colaboración con el Ministerio Público y demás interagencias de hacer cumplir la ley. Fortalecer al Senafrón estructural y administrativamente para que todos juntos nos sintamos parte de este proceso y seamos jugadores clave en el proyecto de transformación y renovación institucional. Debemos también pensar en la renovación de las regiones fronterizas. De esta forma deseamos fortalecer y desplegar servicios de protección no solamente a la ciudadanía en caso completo de seguridad ciudadana. Es importante asegurar la estabilidad económica y la competitividad económica del área de operaciones ofreciendo también apoyos al turismo, atender los problemas de la infancia y la adolescencia, así como también la preservación de nuestro principal recurso del medio ambiente. Fortalecemos directamente las relaciones no solamente con nuestros países fronterizos, sino con la región suramericana y centroamericana. El Senafrón tiene un norte estratégico definido con el objetivo de continuar consolidando una institución cada día más profesional, vanguardista, innovadora y que se proyecte y ajuste las necesidades sociales del país y de los ciudadanos. Estimados compañeros, hoy rafinamos nuestro compromiso con la función preventiva, educativa y social de la institución, de restar la influencia al narcotráfico con nuestra población, de perseguir el crimen en todas sus manifestaciones, a todos los que nos han acompañado en el desarrollo de este plan de renovación y transformación institucional, muchas gracias. Ahora empieza la tarea más importante de hacerlo efectivo y creíble con el ciudadano. Gracias.